Mi nombre es Luisín Solano Pereira y metí Esquizofrenia, que es el nombre de la obra en la categoría de video experimental en el Festival Icaro. Esquizofrenia se trata de esta chava que está en su adolescencia, entonces ahorita que ya está en la época de la adolescencia comienza a tener alucinaciones auditivas y las alucinaciones auditivas las lleva a lo que es la demencia precoz y después de la demencia precoz va a caer en lo que es la esquizofrenia. Entonces durante el video lo que vamos a ver es la perspectiva de lo que es todo el proceso de una persona hasta llegar a quedar esquizofrénica. Pues fíjate que el Icaro lo conocí el año pasado después de que ahora estoy estudiando en Comalcine, entonces me di cuenta lo que era el festival y demás y creo que es una oportunidad muy buena para todas las personas como nosotros que nos gusta hacer cine y lo que queremos hacer es contar historias. Entonces creo que me parece bastante interesante el hecho que tengamos este festival para todo Centroamérica y que después de esto se llega a ser internacional y después todo el mundo se da cuenta del trabajo que se está haciendo en lo que es el lado de Centroamérica. Hola, mi nombre es Luisín, quería invitarlos a todos a que participaran del Festival Icaro Nacional de la ciudad de Guatemala que va a ser del 25 al 28 de agosto y ahí voy a estar presentando mi obra que dirigí junto a Virginia Paguaga llamada Esquizpreña.